¿Qué es el padre de Leandro Díaz? Soy Diego Vázquez, interpreto a Onofre Duarte en Leandro. ¿Qué es el padre de Leandro Díaz? Onofre Duarte es el padre de Leandro Díaz y fue como, yo lo definiría como la lija que tuvo Leandro toda su vida. ¿Qué es el padre de Leandro Díaz? Onofre yo creo que representa y caracteriza el hombre campesino de hace un siglo y toda una cultura relacionada con el machismo, con la religiosidad y con otros aspectos que marcaban la conducta de los hombres particularmente. En esta época histórica del país. ¿Qué es el padre de Leandro Díaz? Leandro Díaz es una relación muy fuerte, es una relación de confrontación permanente, pero sobre todo habla mucho de lo que significa para el hombre tener un hijo con una dificultad o con un problema como lo tuvo Leandro, que era la ceguera. Entonces, en otras épocas se consideraba que un hijo con alguna deficiencia física era casi que un animalito, porque era un poco menos que un ser humano. Entonces, esa fue la gran dificultad que le tocó superar a Leandro para llegar a ser lo que fue en la historia de la música de este país. Es absolutamente conmovedora y nos habla de lo que somos y de donde venimos un poco y lo que también hemos podido evolucionar en nuestro pensamiento y en nuestra idiosincrasia. Yo no establezco juicios acerca de esto, creo que así son, así fueron las cosas y tiene mucho, 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 mucho de la vida real y que desafortunadamente todavía existen alguna que otra experiencia de estas en algunas regiones o en algunos sectores del país o en algunas mentes, pero afortunadamente hemos cambiado un poco para bien. Es una experiencia preciosa, porque tú estás en un hotel, estás en un lugar y te desplazas e inmediatamente te ubicas un siglo atrás. Las locaciones están exactamente igual como uno se las imagina o como las fotos de hace un siglo recrean estos lugares, están intactos estos lugares, lo cual me parece precioso porque entramos inmediatamente en el contexto de la historia, nos mimetizamos con el ambiente, con el vestuario, con la vida dura, con la vida fuerte que les tocó vivir a estos hombres y mujeres viviendo en el campo y criándose a punta de todos los días resistir. Bueno, la experiencia de trabajar con Silvestre ha sido bastante grata, porque pues para mí ha sido sorpresivo el entusiasmo, el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad que le ha puesto a este trabajo que todos conocen desde su parte musical, ha sido una de las personas que más ha influido recientemente en la música vallenata y haciendo la historia de Leandro se la apropió, se la apropió bastante intensamente y siento que el trabajo del actor también lo valora mucho, hemos generado unas interacciones muy bonitas y eso se va a ver plasmado en esta historia contada de forma tan maravillosa. ¿Cuál es la historia de Leandro Díaz? El actor trabaja para esto, creo que a mí personalmente, y eso no tiene nada que ver con lo que tú vas a ver cuando veas la serie, me ha significado un desafío muy, muy, muy grande, porque para mí este personaje habla en un idioma distinto al mío. Entonces, yo diría que si se trata de eso, sería la primera vez que actúo en otro lenguaje haciendo un personaje importante, porque para mí este guajiro es un personaje que habla en otra lengua. Gracias.